¡Shh! ¡Ten a la jaca de Dios! Se llena la boca diciendo que son los número uno ¡La gente va a entrar! Pero para ser número uno tienen que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor ¡Abrí la máquina! No veo nada interesante en su archivo ¡Los líderes contra Pacan! ¡WU y Abdel! ¡Víctor, el nazi, Nessie! ¡Yay tú! ¡Abrí la máquina! ¡Franco el gorila! ¡Wow! ¡En Gentlemen- rods bom! Si quédit was, es que se poseen ¡Ja! ¡Ja! ¡Jaj! ¡Ustedes ya no tienen más! ¡Ja! 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 ¡Eso es una dinastía! ¡Hey! 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 ¡A los tíblos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ni que floteando con el murtiniño! ¡Sencillo, el que se bota bruto en el baulo trillo! ¡A no olvides de medir fuerzas ni de corillos! ¡Se cuestionan corillos estos días yo te pido de todo! ¡El dice que es jodedor! ¡En el género un bravo con! ¡Que no te pille porque estamos saliendo del gol! ¡En esta área todo el modo el peine de trae tu cuerpo! ¡Que te llamo tu manto! ¡Cara de tonto! ¡Mirame la cara! ¡A lo que te confronto! ¡Sabías que es pibes flotar pronto! ¿Sabe a quien quiera miedo desde el audi preto Toronto? ¡Hey! 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 Si piden lo ahora que estoy posame ¡Hey! 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 Ustedes ya no tienen mas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey-Hey! Tirando fuego a los revolvertos ¡Hey! 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 ¡A losividades quedan bandientes! ¡Hey! Mami mi refierozando Veintas muestras sedes maquinos Y clayandosis Hay una flor m Actos Pero me siguen probando Sabiendo que ellos si me dicen que estoy matando Es que es ser designer Es lo primero Me atrevería a apostar que los segundos y los terceros ¡Que estoy matando! Que soy vaquero, don't forget you, al carnicero. Si la duro lo que tire, como quiera que lo tire, yo te voy a partir. Tranquila, si no, no te tire que te voy a andar. Represión, si tiran ahora que su pose. Represión, ustedes ya no tienen nada. Represión, tirando fuego a los revolverios. Represión, a los que dicen. Soy yo el clásico, el que trajo la innovation. El que cuando tira, no puede ir por la situation. Causándole pánico, en la calle con mi combination. Un peine de plástico, a la que le llaman la Demolection. Y tú vas a ver todo. Sente a cada puerta, a tu carrera dile bye bye. Inexclusivo. Y la verdad que alguien no te rife. Tú sabes que andamos re bien. El prototipo. Y vos en tu cara como río. Mirando bravo con mi Lord, yo le pongo break up. Y eso son las pinturas como momenazo de mexico. Desde el codito selectivo es W White Record. El que a las nenas le corre el make up. Extra, extra. El prototipo me ha así la mente maestra. Solo una cuenta sin otra rifle en mi metro. Se acabullen cuando sienten el poder de mi letra. Se ha demostrado por más de una década que tenemos el control del movimiento a nivel mundial. Afirman que soy el número uno pero le falta consistencia. Llegaron los líderes. Are you ready? Es lo mismo llamarnos que a vernos venir. El general Gabriel. Llegué con la fuerza armada. Llegó el general y prepara la entrada. Me cayó la brigada. Como no veo llegar yo veo de retirada. Me gustan los diamantes. Uso. Uso. Prende a cara. Con la paz o la mierda se entiende en tu barrio. Y en tus caras. A ver si el equipo. Más bobos. Quieres que reales tus ojos. Y que acá es W. Papi yo soy el blog. Formando por solo el puñetazo que es tu ajo y robo. Ven su acto. Todo el mundo se da de cojo. Yo soy W. Tu mierda. Pon en la corta en la cara pa' que le di un patatún. Llegaron los líderes controlando el menú. Tú quieres un revolú. Le salto W. Oh, oh, oh. Se te acaba la puerta. A tu carrera dile bye bye. Cuidado en la calle, no te rímen. Tú sabes que andamos ready. Y vos es tu cara como Rizzo Damas y caballeros, así de comienzo la mente es maestra Después de nosotros van ustedes Y entonces acabó el recreo Dominando todo tipo de estilo Y Van entendiendo lo que es música, ok